Concedeme Señor adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración, sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente, porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguro Él te quiere bendecir. Gracias por ver el video. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando. Está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando. Él está pasando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. El Señor está pasando por aquí. Con mis besos te decía que te amaba. El Señor está pasando por aquí. 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 Un abrazo en mi alegría de poder. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas aquí te han de tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas aquí te han de tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Gracias. 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 Salve María, nuestra madre y nuestra guía, te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Señor. Salve, salve María, salve, salve María. Salve María, salve María. María, con presteza hoy llegamos hasta aquí, somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, nuestra fuerza y compañía, te rogamos, te protejas al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Creador. Salve María, salve María. Salve, salve María. Salve María, ruega por nosotros al Creador. ¡Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día! Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Qué hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mil ojos y salvos, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti camino como un aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo. Sin ti, Señor, no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo, Señor. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mil ojos y salvos, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti. Un de allá invoco tu presencia, orando de mañana me entrego. ¿Qué es eso? Y el paso. Gracias por ver el video. 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 Vuelvo a ti. Gracias por ver el video. Sumerjame. Sumerjame. Dios te salve. ¡Ave María. Ave 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 María. Santa María. Madre de Dios. ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Ave María. 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 Gracias por ver el video. 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 Salve, salve María. Salve, salve María. Salve, salve María. Salve. Salve, salve María. 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 De corazón, salve María. Salve, salve María. Salve, salve María. Salve, salve María. Señor, Señor. Salve, salve María. 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 Salve María. Salve María. Salve, salve María. Salve, salve María. Música Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús ni Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Jamás me imaginé poder de hallar Con mi barca perdida Mi vida entera cambió, Jesús, mi Dios Mi gran amor, mi salvador Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo Quisiera ver toda la raza humana salvar Él me ha llamado a predicar Y a los cautivos liberar Y a proclamar vida abundante Que solo en Él puedes hallar Y ahora Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús, mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás me imaginé poder de hallar Entra mi barca perdida Mi vida entera cambió, Jesús, mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Mi vida entera cambió, Jesús, mi Dios Mi vida tiene un gozo sin igual Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús, mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor, yo tengo el Eucaristía eterno, yo tengo un nuevo amor, yo tengo y eso quiero ser Que me ha dicho que amo de verdad, Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, amarte y marte y me poderte hallar. Mientras mi barca perdida, mi vida encerra cambió, Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. ¡Aliméntame, Señor! ¡Aliméntame siempre con tu Espíritu Santo! Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor Jesús. Señor Jesús, Tú eres mi guía. Señor Jesús, Tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Por eso te alabo. Pon el corazón. Todos juntos. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Pon el corazón. Pon aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Fuerza! Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Fuerza! Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús, Tú eres mi guía. Señor Jesús, Tú eres mi amor. ¡Salvaste! Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Por eso te alabo. Pon el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Pon el corazón. ¡Todos! ¡Un palma! Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual! ¡Fuerza! 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 Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Se termina! Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón. Enciende en el fuego de tu amor, envíame un rayo de tu luz. Don altísimo de Dios, fuego ardiente en la creación, caudal de carismas y gracias, infunde tu gran luz en la creación. ¡Fuerza! Oh, eterno consolador, dirige nuestras almas, danos a conocer la verdad y en una fe renovada testificar. ¡Fuerza! 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 Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá que escuches mi oración Que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Un día al cielo iré y la contemplaré 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 Y la contemplaré Al cielo iré 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 y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré, gloriosa en su asunción, los cielos la coronan, por reina y por señora de toda creación. Un día al cielo iré y la contemplaré, un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré, es el cantar de mi alma que calma las tormentas y aliento da mi fe. Un día al cielo iré y la contemplaré, un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré en la radiante gloria, con himnos de victoria tu nombre ensalzaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Como riesgo de un largo caminar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que exigen libertad Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón grande para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos trecho y pan Damos un corazón grande para amar Damos un corazón grande para luchar Damos un corazón grande para luchar Damos un corazón grande para luchar Señor me tienes santo y tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración, que te ofrezco. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil. Señor me tienes ante tu presencia, en dulce voz a ti yo clamaré, Escucha buen Señor mi oración, que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras. Confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos, tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos, que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Oh Cristo, te digo que vivo que en ti confío yo. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Yo hoy grito y digo que vivo que en ti confío yo. ¡Gracias por ver! Dios Padre eterno, Creador y Salvador, ven llena mi alma, fortaléceme la tú, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión, cuánta grandeza, piedad, paz y perdón. Cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo. Y hoy grito y digo que vivo. Y hoy grito y en ti confío yo. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, yo busco tu amor. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tú busco tu amor. Mira que tú y vos soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé. Que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón. Sentirme libre desde tu libertad, ser sigo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tú y vos soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Mira que tú y vos soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, a ti. Argentina. Gracias por ver el video. Es muy desafiante lo que hay que vivir, a veces te cansas de tanto correr, entre las paredes de esta sociedad sin encontrar fiel a la amistad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio. 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 Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur